Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fallout 4, mi nombre es Atox y bueno, tal y como dije al final del último vídeo y imagino estaréis viendo en el título de este vamos a trastear un poquito con el DLC con como se llame, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es importante a alguien que esté ocioso, que será casi cualquiera, hacerle una línea de suministros con, para que no me den mucho por culo en la parada de camiones de Red Rocket, vamos a hacerle una línea de suministros con Sanctuary Hills, que en teoría eso debería hacer que también estuviera enlazada con los suministros que hay en en Red Rocket, ¿vale? Debería, si no he escuchado mal y he venido aquí porque, como dije, es un sitio bastante grande, aunque tiene mucho espacio, digamos, desaprovechado, ¿no? pero es un sitio bastante grande, podemos hacer muchas cosas, bastante desnivelado también, pero bueno, de momento voy a ir limpiando la zona y aparte tenemos aquí a muchos peones que quizás sean útiles en nuestra granja, ¿vale? obviamente les hace falta mucho de todo, ¿vale? por lo visto les llega con 6 de comida y 7 de agua para 25 personas, no me preguntéis por qué pero se las apañan, oye, estos los tíos ahí se... a la de camas, la verdad es que están mal, ¿eh? ¿esto qué es? un neumático, ¿vale? voy a quitar todo lo que me sobre la siembrera voladora también vale quizás no sea tan buen sitio, ¿vale? porque hay demasiados aquí debería de hacerle escamas a esta gente para que estén de buenas pero digo que quizás no sea tan buen sitio porque hay demasiados edificios ahora que lo estoy pensando pero de momento lo único que me interesa es trastear un poquito con el esto, ¿vale? haremos una o dos máquinas, ¿vale? no sé cuánto va a durar este vídeo, ya os lo digo ustedes lo sabrían antes que yo este necrófago está aquí ya, ya lo imagino que este necrófago llega aquí desde el principio de los tiempos sí, tú mira para allá ¿eh? ¿qué? que llevo un necrófago solamente ¿puedo correr? no puedo correr vale, vamos a ver voy a pasar, ¿vale? a ver, ¿qué podemos hacer? acordarse que este sitio este sitio no este este DLC no solo tiene las bueno, no acordarse porque creo que no os lo llegué a enseñar vale, vamos a empezar por lo básico, ¿vale? que es enseñaros qué posibilidades qué tiene este DLC bueno, pues en estructuras tenemos para que lo veáis tenemos almacenes prefabricados, ¿vale? vamos a hacer edificios grandes lo cual sería un detalle que me permitiera deshacerme de los que ya existen en una casa pero bueno vale, edificios grandes o para hacer vamos, es lo mismo, ¿no? para hacer pero que no esto no es para hacer viviendas está más planteado ¿veis? incluso tiene techos así de estos esto está más planteado para hacer fábricas o naves industriales o como lo queráis hacer ¿vale? que es para lo que está estos suelos ¿vale? que como siempre funciona en estos juegos más suelos esto es a pie de suelo esto es para nivelar el otro de suelo ¿vale? ¿qué más tenemos aquí? suelo de rejillas suelos feos de cojones paredes tejados escaleras a ver son muy parecidas a las que hay en a las que ya teníamos pero es un poco diferente ¿vale? y estas también parece que se pueden cambiar la altura ¿veis? podemos ajustarlas como queramos ¿qué más? puertas diferentes puertas súper genial la que sí puerta más grande puerta, mira persiana metálica viene bien y aquí tenemos un poste otro poste y una cúpula para el tejado o sea para hacer edificios más complejos ¿vale? un granero ¿vale? como podéis ver un sitio grande o para hacerlo por partes ¿vale? para hacer el granero de nuestro sueño que emotivo ¿vale? vamos a quitar ahí está todo lo que pueda quitar de en medio mejor como digo este sitio es grande pero no tiene tanto hueco aprovechable ¿vale? así que lo mismo no es tan bueno más suelos diferentes ¿vale? sí bueno juraría que son exactamente iguales pero bueno igual tejados escaleras esto es lo mismo es lo mismo pero lo han puesto en otro apartado como si fuera más bueno letrina ¿vale? por si acaso ¿vale? con sus puertas y todo y esto es igual pero de otro color o sea cobazo que te quieren dar andamio ¿vale? muy chulo esto la verdad te permite construir a más alturas de forma cómoda pero claro hay que construirlo vale ya parece que la línea de suministro ha sido automática porque tenemos 12.000 de acero pero no tenemos mucha madera eso significa que he gastado mucha madera ¿veis? bueno vagones de mercancía una puerta de un vagón ¿vale? no sé si esto tienen alguna utilidad práctica o simplemente son para usar ¿vale? aquí igual de otro color lo mismo pero de otro color ¿vale? para que nos entendamos ¿qué más tenemos? más puertas bueno hay algunas nuevas esta ya estaba en wasteland workshop ¿vale? estas son nuevas si no me equivoco son nuevas de esto aunque se parecen mucho a las que vi en wasteland workshop vaya no ascensores esto vimos o sea no lo vimos porque el que vio el trailer del contraption lo vio ¿vale? para hacer ascensores ¿vale? muy bien 5 de energía de 2 plantas de 3 y de 4 y hasta 4 plantas ¿vale? está muy bien para enlazar diferentes estructuras como digo esto para el que le guste el tema de construcción va a estar muy bien pero no es mi caso un circuito para bolas super útil ¿vale? ¿vale? o sea super útil ¿vale? ya podéis ver que sin esto yo no podría haber vivido mi vida ¿vale? igual esto se utiliza para hacer circuitos dominos y mierda para para poner una bola ponerla aquí de hecho está prefijado o no sé ¿veis? está como se ajusta bola de acero se ajusta al de esto quizá necesita un embudo de borde ¿y si ahora pongo esto aquí? esto no creo que vaya a hacer mucho wow wow alabado sea el ingeniero jefe vale a ver bueno y curvas aquí ¿vale? si queremos hacer un circuito de bolas super ¿vale? que las rectas son de madera y las curvas son de metal por algún motivo vale las jaulas ya las conocimos no tienen nada ya estaban de antes quiero decir vale mobiliario a ver que más hay por aquí contenedores estantes varios vale vale televisión televisión esto ¿vale? percha para colgar pescado ¿se puede hacer pescado? no lo sé ¿vale? no lo conozco pero bueno ahí está eso para el que lo quiera ¿vale? he creado uno para que lo veáis pero bueno a ver aquí hay algo más es que hay cosillas que sí nos pueden interesar para casa ¿vale? esto no ah mira esta viene ya con pescado hecho es un detalle la verdad si no tiene que buscar pescado igual que esta estos a lo mejor venían con con Far Harbor y yo no los he visto ¿eh? vale decoración esto es interesante expositores para armaduras esto de hecho podría construir alguno en casa vitrinas también ¿vale? pero bueno no sé estaba con luz supongo que tendrá luz vitrinas para cosas vale vamos a poner una aquí activamos pero se dejan de forma manual ¿vale? como si como se hace con como se hace en Skyrim no espero que no funcionen como las de Skyrim que funcionaban horriblemente mal vale expositores de servo armadura esto mola ¿veis? esto lo puedo poner en casa lo que no sé porque necesitan luz imagino no lo voy a construir ¿vale? porque además no llevo ninguna selva nodula encima esto sí ¿vale? soportes para armas por ejemplo hacemos así a ver si puedo dejar algo aquí dejamos aquí bisboi oh mira se ajusta solo así las físicas no colapsan cosa que mola un montón a ver que podemos dejar también es para dejar un arma ¿vale? como se puede apreciar podemos dejar no a plasma tron no ¿hacia esta rey? si ¿no? claro mira lo demónico vale perfecto primero vamos a ver esto ¿no? que paso está y que más hay y ya está ¿vale? bueno están los soportes de armadura ¿vale? de hombre y de mujer por si queremos alguna de nuestras armaduras queremos ver como queda ¿vale? lo usamos y ponemos ahí pues escudo de Akkadia y no funciona ah vale que hay que equipárselo obviamente vale esto al igual que en Skyrim o sea que el contenido que tenía Skyrim aquí lo han sacado en dos DLC y esperarse que aún nos quede el tercero espérate no, 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 no no, no espérate cójela cójela ¿vale? no, no no vayamos a liarla no voy a hacer que lo desguace lo pierda ¿vale? pero no me apetece la verdad bueno perfecto bueno ya sabéis para qué sirve ¿no? como digo tema estético perfecto ¿qué más? recubrimientos de suelo esto no hay nada nuevo que yo sepa estatuas y varios a ver que hay en varios apliques para las paredes ¿vale? así lámparas ¿vale? un bidón nada nada nuevo una ya había ya 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 vale bueno una máquina de Bink esto obviamente lo han añadido en con Far Harbor pose de lámpara aceite me parece muy bien las radios que ya estaban vela bolsas de carne esto lo han metido nuevo cajas esto también este es Far Harbor tiene toda la pinta a ver pieles de curtiduría esto imagino que es solo estético ¿no? sí obviamente vale botellas parrillas vale muchas de estas cosas son nada ¿vale? a ver energía aquí creo que han metido algo nuevo ¿no? un generador nuevo podría ser no era algo que habían cambiado bueno aquí empieza a haber aquí es donde empiezan las cosas ya que yo sí que no cable trampa láser no sé lo que es ¿vale? transmite electricidad cuando está desactivado ajá ah vale claro esto lo conectas a algo si te desconecta en un generador ¡pa! mete el no sé una trampa una alarma sabes yo que sé ¿no? por si quieres hacerlo de forma que esto ¿veis? mira interruptor con retardo con o esto ya estaba es que no lo sé como no he usado esto mucho Diana ha encendido esto seguro que es nuevo ¿vale? Diana de pulso enciende la corriente brevemente cuando se golpea ni puta idea ¿vale? conducto eléctrico conexión de conducto conexión de conducto 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 ni puñetalidad de lo que es esto os lo juro pero de verdad porque hay que tener unas mínimas nociones de física conductos que no sé para qué son conducto a través de la pared conducto a través de la pared conexión de conducto pero mirad todas las que hay ¿eh? interruptor de conducto claro para conectar las cosas a través de esto y no usar cable imagino ¿no? para que no esté en medio no se vean imagino que será eso ¿no? vale luces bombillas vale lámpara de pared de jaula esto era del wasteland warship ya luz de construcción una forma más grande que su puta madre semáforo a ver lámpara 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 más lámparas creo que han metido iguales pero diferentes energía vale un terminal que nos hará falta uno mortero de chatarra esto es interesante ¿vale? mirad lanza objetos pequeños de su inventario cuando tiene corriente esto es para lanzarlos ¿vale? como de esta había lanzadoras de pelotas de tenis si mal no me equivoco vale esto cuando se activa dispara los objetos que se sueltan dentro just for fun ¿vale? lanza proyectiles de fuegos artificiales cuando tiene corriente los proyectiles se pueden crear en centrales químicas inclinados vale esto para para hacer fuegos artificiales ¿vale? estaría bien que te dijeras de qué del estado cada uno pero bueno interruptor de canasta vale su propio nombre interruptor de canasta que pero de pared ¿no? esto es por si queremos hacer tonterías es decir si queremos hacer una máquina que se conecta cada vez que lanzamos una canasta vale octavos activos vibrato de pulso sinusoide cuadrado ni puñetaria triángulo pitido suena un efecto ¿vale? percusión vale arco de descontaminación esto ya lo teníamos ¿vale? neón aquí es donde empieza lo complicado interruptor avanzado puerta lógica ANT puerta lógica NANT ¿vale? o sea estas son cosas que ya os digo que yo no puerta lógica NOR NOT OR XNOR SOR ni puta idea ¿vale? eso ya ahí es que ni me pienso meter vale esto es lo que interesa ¿vale? energía y fabricación cintas transportadoras esto es lo que nos interesa hacer a nosotros que es lo que voy a intentar hacer yo ¿vale? estos son cintas transportadoras varias ¿vale? ahora esto es la magia ¿vale? maquinaria un constructor crea diversos objetos básicos de su inventario cuando tiene corriente ¿vale? crea armaduras de su inventario cuando tiene corriente crea armas básicas de su inventario crea ropa de su inventario crea armas de energía armas pesadas munición voy a empezar intentando hacer uno de estos ¿vale? crea minas o granadas que necesito esto necesito explosivos que no tengo crea proyectiles de fuegos artificiales y crea alimentos ¿vale? vamos a intentarlo ¿vale? no prometo nada pero vamos a intentar usar esto el constructor sirve para crear objetos nuevos a partir de los objetos de su inventario puedes ponerle los objetos directamente o añadir una cinta transportadora para suministrárselos automáticamente ¿sí? pero aún con todo esos objetos de la cinta transportadora tienen que venir de algún sitio ¿no? uso un terminal conectado a la misma red eléctrica muy bien vale vamos a hacer eso ¿vale? está empezando a hacerse de noche y eso no me gusta ¿vale? lo primero que necesitamos es una luz de neón no me da vergüenza es energía vale vamos a no me voy a complicar ¿vale? voy a hacer una de estas que voy a conectar aquí mismo ¿vale? y como digo que no voy a conectar no voy a complicar voy a hacer así ahora necesito una terminal que imagino que estará en varios ¿no? como digo como esto no lo he usado nunca no me acuerdo aquí vale imagino que la terminal bueno si la pongo aquí no pasa nada hay que conectarla aquí vale vamos a vamos a ver primero ¿vale? a ver ¿qué tenemos por aquí? control de planta de munición a ver qué tipo de munición puedo hacer ¿vale? ajá 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 perfecto cartuchos de escopeta como veis solo puede hacer munición balística cartucho de electromagn o bueno o un cartucho de electromagnético de 2 milímetros ¿vale? pero por ejemplo lo que os comenté ¿no? le ponemos que haga munición de 5 milímetros vale componentes necesarios dos de acero y un fertilizante perfecto muy bien acero y fertilizante ¿vale? pues vamos a transferirle el problema es que no puedo transferir desde aquí a ver si esto es así de sencillo aquí debería de haber hostia microlator que está aquí oh ah ah me parto me parto y yo pensaba que lo había perdido ah no hay mal que volviendo venga no sé por qué está aquí seguramente lo deje en su día pensando ya vendrá por él ah qué cosas eh míralo puto amo ya que estamos vamos no tiene mucha mucha mejora ya lo digo se puede desguazar no ya que estoy voy a desguazar pues no te quejes bueno he desguazado todo eso para no tener problemas ¿vale? ¿sabes que es un buen día para mí? uno que acaba sin el estómago vacío ajá muy bien por ti vale a ver que llevo encima debería de tener algo de acero encima y fertilizante por lo menos quiero ver cómo funciona eso ¿vale? porque a lo mejor si me interesa tener una en casa ¿vale? es decir quiero la tengo ahí puesta con 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 la 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 acero tengo un montón y fertilizante debería de tener porque hay un brahman aquí anda que no caca el bicho bueno pues podemos con los materiales que hay aquí podemos hacer mucha munición ¿no? podemos a ver esto está conectado a la red ¿no? así que yo si meto los los materiales tal cual me debería de hacer varias de esto ¿no? a ver y ahora cómo funciona esto hay que darle ¿no? para que empiece a empiece a se pueden echar los materiales desde arriba si no me equivoco o no ah míralo ya empieza míralo ¿eh? ah vale hace 10 muy bien vale ahora habría que buscar una forma de habría que buscar una forma de que esto se almacenara ¿no? por dejarlo que es decir dejarlo que construya y que no metiera las cosas al suelo ¿vale? sería lógico que entrara ¿se puede hacer? no lo sé porque como soy una persona muy lógica yo no he mirado ninguna tutorial ni nada ¿vale? así que vamos a probar a jaulas ¿no? aquí no hay nada nuevo ¿vale? como podéis ver artesanía no hay ningún más ninguna marca más o sea que no es de ningún DLC no hay nada de un DLC en recursos sí debe o sí en agua creo que os metieron sí esto purificador de agua industrial ¿vale? o sea una burrada pero viene bien aquí no lo podemos hacer obviamente pero bueno alimentos nada en varios sí que hay ¿no? parcela de jardín ya lo conocíamos esto debería de poner unas cuantas aquí y que estos putos vagos empiecen a hacer cosas productivas ¿vale? ya vendré yo aquí algún día ya por ejemplo usted señor ¿está haciendo algo con su vida? no ¿no? pues nada yo te pongo aquí ¿vale? usted señora ¿no está haciendo nada? madre mía ¿de aquí puedo sacar? vamos bueno lo dicho ¿qué más hay? el comedero de Bramán los puestos de caravanas para que se pasen bla 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 si ven allá esto lo conocemos y el cepo que no sirve absolutamente para nada ¿vale? sirve para esto por ejemplo esa señora que le dolía todo ¿no? que era esta de aquí le decimos tú al cepo y la tía va sin problema ¿eh? que no le cuesta para nada en plan de mi vida mi vida ya de por sí es una vergüenza o sea me da igual mírala él la picó y esto es un trofeo yo me parto mírala en plan no me arrepiento de nada venga y no te quejarás ¿verdad? ¿ep? la gente ha desaparecido ah vale están ahí construyendo ¿no? me parece bueno es que lo he puesto no lo he puesto en el mejor sitio del mundo pero bueno ¿qué tal? vamos a cambiar cosas por supuesto claro claro sin problema en fin ¿puedo deshacerme de esto? no eh ordenar eh ponte a yo que sé ponte a a aquí ¿no? vale no tú ponte ¿tú qué es? multipapa 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 perdón silvestre no me sirve de nada no sé qué hacer no quiero dejarla ir por favor que alguien haga algo están ahí todos ¿qué es pasando? ahí tenemos a a a dos gemelas encantadoras ellas que no son gemelas pero bueno bueno tengo alguien tengo todo esto asignado ¿verdad? se asignan solo o sea que es que necesito hacer algo necesito asignar a alguien liberar a los robots no sé qué pasó con el robot que hay aquí yo no lo maté os lo juro se mató solo ¿qué pasa señor elegante? ahí está el de la esto bueno en serio me gustaría mira ¿sabéis qué? la vamos a dejar en el cepo me parece que de momento no hay nada mejor que hacer estaría bien aunque parezca un poco siniestro ¿vale? pero estaría bien que si tú dejas a alguien en un cepo se muriera al tiempo se muriera no digo que me encantaría matar a gente pero estaría bien que se murieran por si quieres deshacerte de población ¿vale? ¡eh! ¡oye! mira se iba a escapar y ahora que ¡hostia que me ha visto! en fin vale lo que yo quería como digo defensa no sé si hay trampas nuevas ¿verdad? o están todas las de es que como hay cosas del del otro armas fijas esto creo que son nuevas ¿no? con bolas de pintura de barto espérate ¿y esto para qué sirve? pues dispara cuando tiene corriente venga vamos a ponerle corriente hombre no no me parto ¡ah! mira ¿pero esto sirve de algo? maravilloso ¡eh! mi munición gracias gracias está bien esto ¿eh? si no hay cosas no puedo hacer nada ¿no? a ver está funcionando ¿no? ya está ya está funcionando pero digo que viene que está bien esto ¿no? esto obviamente para para meter los materiales vamos a hacerlo vamos a intentar hacerlo bien ¿vale? lo más que me gustaría deshacerme del del peso que me sobra pero para eso lo malo es que necesito dejar las cosas en algún lado obviamente desgraciadamente las voy a tener que dejar aquí de momento bueno perfecto vamos a intentar hacer eso que haga munición pero mandársela a través de una cinta transportadora ¿vale? ¿qué es lo que mola? ¿esto está con energía? fabricación ¿no? sí a ver por aquí entra obviamente por aquí sale que eso ya lo hemos visto ¿veis? aquí es donde se mete la clasificador que es para mandar diferentes cosas cuando tiene corriente ordena los objetos entrantes dependiendo del inventario que tenga no sé si hay que a ver ordena los objetos recibidos según los componentes que contiene dependiendo del inventario que tenga vale esto es ¿no? esto es lo aquí vale vamos a hacerlo va a ser un poco así ¿no? pero bueno vamos a poner un almacén aquí saca objetos ah almacén de objetos ah entonces esto es lo que tenemos que poner aquí ¿no? claro para que se quede aquí y aquí saca objetos aquí tenemos que meter tenemos que hacer dos de estos uno con el fertilizante ¿vale? y otro con el vale esto va a quedar un poco vale vamos a antes de que sea demasiado tarde ¿vale? no lo desguaces tío guárdalo antes de que sea demasiado tarde vamos a vamos a hacerlo bien porque me veo me veo lo que va a pasar ¿vale? vamos a hacer de hecho voy a intentar hacer conductos eléctricos también ¿vale? a ver ¿qué tenemos por aquí? ¿me faltan cosas? no no lo de los ascensores pues oye yo que sé haré alguno pero no creo vale hormigón tengo bastante pero preferiría no hay suelos de de acero tío paredes tejadas no había un suelo creo recordar que había un suelo bueno esto es acero y hormigón pero es lo mismo a ver granero hormigón también por algún motivo labios suelo esto no es preferiría no gastar madera ni hormigón pero sabéis que tengo que gastar madera y hormigón ¿vale? vamos a poner esto ya sabéis vamos a hacer esto como hemos hecho en como hicimos en en la cúpula del yermo ¿vale? que la seguiremos construyendo no os preocupéis yo no tengo prisa tenéis prisa yo no tengo prisa a ver vamos a poner esto aquí ¿vale? vamos a hacer esto vale debería un poco más alto vamos a hacer esto un poco más alto un poco más alto da igual ¿vale? a la altura a la que esté ponemos escalera lo que haga falta joder así lo que me interesa es que esté todo al mismo nivel y que no haya problemas con el nivel del suelo normal ¿vale? así y así vale vamos a hacer de hecho un poco más voy a hacer un tercero aquí vamos a hacer esto a ver voy a intentar que sea grande ¿vale? y si ganamos y si de paso en el camino ganamos un nivelillo pues bueno es a ver a ver vale yo creo que de momento para hacerlo para nuestros planes malvados está bien ¿vale? vamos a hacer la máquina otra vez que creo que la tiré que la dejo a hacer vamos a ir a energía ajá fabricación luminosa y cosas nuevas ajá 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 esto imagino que me servirá para algo C acrílica ah ah que son letras vale perfecto y acrílico ¿qué es? a ver obviamente voy a poner una H es que vale es que no la no lo veo aquí ajá muy mona perfecto maravilloso esto imagino que será para para algo vale fabricación vamos a volver a hacer una máquina de esto de munición ah la vamos a poner esto por donde vamos a poner esto yo que sé esto aquí y vamos a poner lo otro que no me acuerdo que es lo que era esto vale vamos a poner esto directamente aquí vale no me no me di no sé ahora vale gracias a Dios precisamente quería evitar eso vale voy a intentar poner esto lo más pegado aquí que pueda y esto igual lo más pegado a lo otro vale vamos a hacer algo como digo sencillo vale aquí tengo que poner conexión eléctrica elevada que mierda es esto tío recta eso es lo que quiero yo y que hace una conexión eléctrica esto es una cinta transportadora lo único que me hace falta vale no vamos a hacer una simple vale así porque no ahora no encaja porque no encaja en serio porque está al revés ¿no? eso vale vamos a hacer así y las había con ah y esto ¿veis? esto es lo que me interesa pero que se conecten a poder ser ¿por qué no se conectan? ¿por qué? en serio de verdad se deberían de conectar ¿sabéis? ¿tú ves? ah rampa porque tienen alguna conexión ramal esto no conecta conecta así así sí qué gracia pero del otro lado no ¿vale? o sea me parto esto es de puta madre pero el otro no desviador es en serio esto es para mí es una ciencia muy compleja ¿vale? es como el cortejo de las damas ¿sabéis? es algo que desconozco eh ah no hombre tanto como desconocer no o sea no se vence pero no se me da bien si no no estaría aquí grabando estaría follando por ahí no voy a mentir eh no hombre sí o sea no bueno me habéis entendido ¿no? habéis pillado lo que he querido decir vale ¿cómo mierda hago lo que quiero hacer? que es precisamente esto ¿vale? pero no así no esto no quiero lo que quiero es que lleguen los estos por aquí y se metan por dos lados por aquí que imagino que de algún modo se pueden hacer pero así no a ver vamos a probar lo mismo esto explota ¿vale? no os voy a mentir vale vamos a imaginarnos que ahora hago aquí un no necesito uno de estos ¿no? que saque o sea por aquí le vamos a meter ahí de claro sin vaselina ¿vale? le vamos a meter los de estos ¿vale? y por aquí esto no se puede decir ¿no? tal cual no aquí de nuevo o sea seguramente sea porque esté muy pegado ¿vale? vamos a poner aquí necesitamos hacer unos cuantos giros o así tal cual ¿no? voy a poner los no, 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 no necesito que gire más porque si no se me va unos rodillos ¿no? me parece ¿os parece bien unos rodillos? así ¿veis? un rodillo así y me caí pero no pasa nada ¿vale? está todo controlado voy a ir poniendo algunas escaleras porque me voy a caer más veces me conozco os lo digo lo de los interruptores avanzados no es que no ¿vale? porque requiere de conocimientos que yo no tengo ¿vale? que sí que te dan una explicación cuquísima ahí ¿vale? como podéis ver aquí cada interruptor te explica ¿no? transmite corrientes y todas las entradas tienen corrientes a ver yo lo entiendo pero no lo sé poner en práctica ¿vale? es una estupidez pero es así no es una estupidez todo lo contrario es una genialidad pero bueno lo primero estructura almacén vamos a poner un par de escaleras por Dios en serio de verdad me voy a poner una escalera aquí pegadito ¿vale? aquí y otra bueno por este lado precisamente no hace falta una escalera me voy a poner otra para este lado va eh eh ¿quién es? me voy a poner otra aquí ¿vale? si no os importa compañeros y si os portáis bien os juro que os construyo camas ¿eh? vale esto es lo que yo quería ¿veis? así vale y ahora vamos a hacer aquí vamos a intentar lo que yo quería hacer que es poner otra de esas aquí es donde tengo mis dudas ¿no? porque ahora los objetos la idea es que vengan desde aquí y hagan y aquí pero aquí no sé qué van a hacer porque van a venir aquí e imagino que si esto tira para allá tirarán para adentro imagino ¿no? ¿vale? que vuelvo a decir es más fácil meterlos directamente muchísimo más fácil pero bueno que ¿dónde está la diversión en ello? de hecho voy a hacer un ascensor de cuatro plantas también ¿vale? porque me apetece ¿y un circuito de bolas? no porque no le veo ninguna utilidad ¿vale? decoración no ¿qué tengo que hacer? esto fabricación cinta de transportador ¿cuál es? elevado no no lo entiendo esto no lo he visto porque esto no lo he visto antes esto por si quiero ponerlo a varios niveles o sea ¿veis la utilidad que tiene esto? cero o sea imagino que sí por si está en un entorno más limitado a lo mejor lo queremos hacer en nuestra casa no queremos hacer una fábrica de un que tenga cuatro pisos de hecho a ver esto ¿qué es? cable allá va de igual no era era aquí ¿no? era aquí sí ¿esto qué es? clasificador de momento un clasificador es que os lo digo no creo tener la paciencia y lo siento mucho pero no creo tener la paciencia para que esto se me se me dé bien ¿vale? ni bien ni mal no os voy a mentir podemos intentar eso sí utilizar poner aquí el generador utilizar los conectores esos ¿vale? ponemos aquí esto ¿vale? no sé cómo funcionan pero bueno para eso están ¿vale? vamos a verlos conductos eléctricos ¿se conectan o hay que ponerlos por el suelo? ¿vale? se ponen por el suelo ¿y esto para qué sirve? seleccionar no lo entiendo ¿esto conecta algo con algo? o sea yo puedo conectar así esperad un momentito vale vamos a quitar este ¿vale? si yo pongo hago así no sé cómo va ¿eh? esto es para conectarlo obviamente no pues mirad ¿no? ¿sabéis qué? vamos a hacer así vamos a hacer así vamos a hacer así vale hasta aquí no llega ¿no? a ver si lo pongas eh ay Dios voy a ay Dios no lo único que quería hacer era esto a ver ¡ajaja! me está moviendo está vivo ¿te voy a conectar todas las de esto? o ah esto está al revés esto es para cambiar no funciona en estos sentidos funciona ay Dios ay Dios pero esto va en un solo sentido entonces ¿cómo hago para meter los objetos? a ver ¿veis? porque los rodillos ay pues espérate había algo creo que he visto algo que era cambio de sentido ¿cómo me lo pones a mí? giro la ramal espérate espérate ramal izquierdo ramal derecho rampa conexión eléctrica no 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 vamos ¿qué diferencia hay entre esto? bueno que esto no tiene paz ¿vale? va ah 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 desviador izquierdo no desviador esto esto se esto se conecta a algo o ¿cómo va? en serio no sé lo que es es que no te explican lo que es tío te ponen desviador derecho izquierdo ya está ¿para qué sirve? ¿para ponerlo aquí? mira lo pongo aquí y ahora hago así fascinante vamos venga lo voy a poner aquí a ver espérate corri no no a ver tú ven para acá mira a hacerlo ¿vale? mira cojo esto lo dejo aquí ¿vale? y hago así ¡hola! ajá vale ya lo entiendo pero claro oh dios mío esto es esto es a ver si le quito la corriente flop básicamente eso para que las cosas se muevan de un lado a otro vale todavía tengo que resolver el misterio de la mina embrujada y de y de estos ¿vale? ¿cómo hago para meter aquí esto obviamente no me sirve para el cometido que yo que pensaba ¿cómo hago para conectar estas dos cosas? de hecho esto lo vamos a poner aquí a ver me da igual que no llegue el cable ¿vale? por favor el cable te lo voy a dejar por ahí esto ponlo aquí vamos a intentar poner las dos cosas estas pegaica e intentar esto fuera esto fuera ¿cómo se hace? para meter aquí que entre la de estos ¿vale? por suerte la electricidad se se ¿cómo se dice? se pasa de uno a otro ¿vale? esto tiene que tener algún algún de estos que yo no he visto a ver evidentemente esto va así conexión eléctrica tío esto de conexión eléctrica es para algo tiene tiene conexión ah imagino será para extender la conexión ¿no? para que puedas extenderla un poco más pues de aquí la conectamos aquí he dicho aquí ¿no? ¿no? no lo entiendo bueno de todos modos creo que se conecta automáticamente es decir si cuando cuando esto que está conectado al generador se conecta mediante las cintas a al de esto automáticamente ¿veis? automáticamente adquiere adquiere coge luz coge electricidad ¿vale? ¡oh dios! me van a convertir en munición vale ahora en serio ¿cómo hago? no esto permíteme aquí vamos a ver ¿cómo hago para? porque a ver la cosa es hacer que dos cosas lleguen al mismo sitio que es aquí ¿cómo hago para juntar las cintas transportadoras? a ver que yo meto aquí a ver vamos a hacerlo simplificado ¿vale? para que nos entendamos yo meto aquí ahora mismo no lo llevo encima que poco acero hay ¿no? se había un montón había ciento y pico ¿qué habéis hecho con el acero? banda de cabrones fertilizante voy a ver ¿para qué quiero tanto? voy a coger doce ¿por qué puedo cargar cuatrocientos treinta de pesos? ¡ah sí! porque estoy solo ¿verdad? que tengo lo de trotamundo solitario ¿veis lo que quiero? mira yo ahora meto aquí en la tolva el acero y meto el fertilizante y va saliendo el acero el acero el acero el acero el acero esto no me interesa ¿veis? porque así va va a sacar todo el acero y luego va a sacar el fertilizante y ahora está todo el acero aquí ¿vale? esto es muy sencillo vale mejor si lo saco primero de aquí y ahora viene para acá la cosa es que vaya saliendo al mismo tiempo de hecho como son doce aceros y una de fertilizante el ritmo debería de ser más rápido o sea más aceros que menos fertilizante ahora explota ¿me imagináis? lo violento que sería para mí ¿estás viendo por qué no le tengo yo mucha entusiasmo no lo tenía yo mucha entusiasmo a este DLC ¿no? porque no lo llega a comprender tanta cosa tanto rollo o sea el hacer munición es muy útil porque así no tienes que estar pendiente que por cierto voy a conectar la terminal que así no tienes que estar pendiente de ir comprando la munición que te falta la puedes crear tú precioso maravilloso ¿vale? me parece me resulta monísimo pero pero todo esto es innecesario para mi gusto yo que soy una persona que se basa en lo práctico más que en lo estético control de todo a ver fijar temporizador de salida ah bueno fijar fuerza de salida ¡pua! carajo sacado no básicamente sí para que para que para que salgan cada X segundos las cosas pero como lo tengo conectado a esto directamente da igual ¿vale? lo que me interesa es eso o sea intentar que haya una fluidez eso sería lo bonito aquí que haya una fluidez en la cinta transportadora para que vayan entrando a la vez dos de acero y uno de fertilizante ¿sabéis? ¿no? pero ¿cómo se hace? si es que no puedo conectar a menos que espérate ahora que lo pienso a menos que esto se conecte automáticamente que no lo creo aquí no ¿vale? a menos que las cintas transportadoras de algún modo no esto se conecta así vale pues sería entonces esta ¿no? no pero esto a ver a ver vamos a ver esto no me sirve para nada lo voy a hacer no para esto ¿vale? no para esto que estamos haciendo lo voy a hacer y lo voy a desguazar quiero por lo menos hacer un circuito sencillo y ya luego pues ya vamos viendo ¿sabéis como? puedo poner que vaya en alto y luego caiga no sé ¿qué más había aquí? a ver tenemos esto suelta el inventario por debajo cuando tiene corriente eso lo hemos visto es esto ¿verdad? o algo clasificador pero ahí no puedes meter el objeto porque es que el caso es el siguiente no hay una forma no hay una forma de que objetos se creen automáticamente porque no puedes enviar objetos del taller aquí ¿no? o sea en algún momento tienes que meter tú la ¿cómo se dice? tienes que meter tú los objetos manualmente o sea que la automatización se pierde completamente que no tiene ningún sentido ¿sabéis lo que quiere? no sé a lo mejor buscaré vídeos y os recomiendo que busquéis vídeos porque conmigo no vais a vender una mierda de esto buscaré vídeos sobre el porque ya tiene que haber cosas por ahí que son virguerías pero acojonantes pero pero que ahora mismo os juro que es que no entiendo para mí esto es construyo una de estas en casa y digo a ver ¿qué quiero hacer? ¿vale? es decir esto tal cual ¿qué quiero hacer? ¿munición de tal? venga ¿vale? ¿quiero hacer munición del 38 que me queda poca? que ya estaría bien que le hubieran metido la munición del 45-70 ¿no? si tienes que te detecte que tienes instalado ese DLC y lo haces o mira por ejemplo esta que es la que estaba haciendo ¿vale? o lo del 308 ¿vale? ahora que tengo hijo de diciembre y me dice ¿qué necesito? cobre plomo y fertilizante perfecto vale esto da igual ¿vale? aunque le deis ¿vale? y coger venir aquí y decir ¿qué necesito? cobre plomo y fertilizante quizás la gracia está en que te descompone los objetos en cosas más complicadas ¿sabes lo que quiero decir? ¿no? o sea por ejemplo la cuchara como tú metes la cuchara en la máquina de munición y no te vale necesitas que sea plata pura eso podría ser más interesante ¿veis? pero aun con todo es irrelevante porque puedo coger las cucharas y desguazarlas yo mismo ¿vale? ¿sabes lo que quiero decir? ¿no? a ver cobre hay plomo por aquí no parece ¿eh? ¿tengo plomo? eso se podría ordenar ¿no? por daño ordenamelo por daño por favor creo que no tengo ¿eh? una chatarra ¿eh? ¿hay visto algo de plomo? no es muy poco ¿plomo? ¿un lápiz? ¿de plomo? ¿de verdad? a ver eso es lo único que tengo de plomo aquí ¿de verdad? a ver es que quiero probarlo ¿no? que no de hecho nos viene bien para hacer la prueba ¿vale? vamos a coger el cacharro de plomo que había que era el lápiz ¿vale? lo llevo y fertilizante que ya lo llevo encima ¿verdad? no sé qué así si yo meto los materiales básicos tenía que estar la piedra justo en medio ole ole por esa piedra si yo meto los materiales básicos ¿me va a crear el objeto o no? es decir si yo meto el cobre sí es material primario ¿vale? pero el básico me refiero a esto ¿vale? que están sin deshacer si meto esto esto y esto ¿me va a hacer el objeto? si lo hace no tiene sentido no lo hace ¿veis? no lo hace eso ah pues si lo hace ¡ah! entonces no tiene sentido ¿vale? me ha desguazado el lápiz y me ha dejado la madera lo hace automáticamente es que no tiene sentido ¿vale? esto es lo que quiero decir que no tiene ningún sentido esto o sea puedes meterle ositos de peluche y que me haga bazocas yo que sé no tiene sentido ¿no? pero bueno señora que ya puede usted dejar eso en serio salga de ahí salga de ahí que ya ha terminado su castigo en serio pongo usted usted aquí te asigno aquí ¿te vale? vale ya está sal de aquí no le he asignado a eso porque no se puede asignar voy a quitar esto porque es que no me gusta eh sí porque en el trailer muy gracioso jaja mira mamá murfi en el cacharro ese pero no tenía ninguna utilidad ¿vale? vale ¿veis lo que quiero decir? ¿no? que es que no tiene sentido puedo meter todos los materiales del taller aquí decir hazme munición y que vaya haciendo munición ala pla 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 y cuando quiera termina y ya está ¿que ya ha terminado de hacer munición? pues cojo la guardo y aquí en medio meto otra ¿vale? y ya está que quiero hacer hacer mi mujer 6 pues me hago un jersey ¿vale? a ver por ejemplo vamos a ver que ropa puede hacer ¿no? por ejemplo pero que todo esto es innecesario ni siquiera sé como se hace bien imagino que a lo mejor poniendo la tolva o poniendo de un modo más puedo hacer que se comunique en dos de hecho imagino claro imagino que habrá que hacer una tolva de vacío conectada a un clasificador que están aquí ¿no? conectado a un clasificador que me separe los objetos y luego me los mande este es de dos caminos ¿veis? mirad vamos a mirad esto es lo que os digo ¿vale? esto lo voy a guardar porque estas cosas son muy caras ¿vale? hacemos una tolva de vacío el problema es que no sé si me va a llegar si si voy a tener lo más alejado posible ¿vale? a poder ser más todavía ahí aquí mismo ¿vale? total para el caso aquí aquí ¿vale? como digo la estética es lo de menos pongo una tolva de vacío ¿vale? ahora cojo y hago lo siguiente no salirme del menú a poder ser y ahora aquí del tirón un clasificador que ¿qué diferencia hay entre este y otro? cuando tiene corriente ordena los objetos ordena los objetos recibidos según los componentes que contienen dependiendo del inventario que tenga no entiendo vale vale por componentes lo entiendo ¿no? o sea es decir si yo le meto cobre y imagino que si yo le meto a lo mejor cobre esto lo tengo ahí que si yo le meto a lo mejor cobre y no sé qué me me saca los objetos que tengan cobre por un lado y los objetos que tengan no sé qué por otro y esto ha quedado de puta madre ¿vale? ¿veis? de verdad no conecta esto con esto me estás diciendo que esto no conecta con esto así sí ¿no? pero así no y así no es como a ellos le salga del nabo ¿vale? básicamente ¿vale? hola soy contraption y hago lo que me sale del nabo vale pero de igual esto me vale para lo que yo quiero ¿vale? voy a intentar hacerlo por una vez aunque tenga que volver a hacer la otra venga vamos a hacer aquí lo otro voy a poner una de estas porque me parece correcto ¿vale? aquí ¿veis? y ahora vamos a hacer ahora ¿qué vamos a hacer? no volvemos a lo mismo tío ¿cómo conecto esto? así no me vale esto debería de estar no de nuevo esto debería de estar de permitirte hacer esto pero no me deja así que ya me diréis cómo hago para meter desde dos sitios diferentes materiales aquí porque es que no lo sé y os lo digo desde desde el corazón ¿vale? quizá lo pueda hacer a lo bruto no porque esto va en sentido a un verso es que esto no me diré de nada no digo se me ocurre eso es con doble altura hacerlo así que esto tampoco me lo ¿veis? vale para ir para abajo pero obviamente ahora no me deja porque abajo hay suelo ¿sabéis? esa terrible cosa llamada suelo evidentemente aquí no puedo hacer nada 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 y esto 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 sí de puta madre vale así no tiene ningún sentido esto es para ya para chulear ¿vale? en plan de lo pongo porque yo puedo vamos a poner esto así vamos a hacerlo así ¿vale? porque es el único modo que se me ocurre de meter dos cosas en el mismo lado ¿vale? vamos a hacer así sí no te preocupes que ahora ya se conectará todo en cuanto haga lo siguiente ¿veis? un clasificador vamos a hacer que vaya para un lado una cosa y para otro la otra ¿cómo? no lo sé ¿vale? todavía no lo sé pero no os preocupéis por eso que lo sabremos cintas transportadoras no me pone con pies que me inspire más confianza esto lo he conectado al final al final lo he puesto como me da la gana ¿verdad? lo he puesto ponte aquí ponte aquí perfecto ponte aquí ¿y tú estás conectado? ya estás conectado vale ¿tiene luz? ¿no tiene luz todo esto? ¿por qué? ¿por qué no tenéis luz? compañeros vente tú para acá vente para este lado no seas tímido ¿vale? ponte aquí así esto esto no hace falta luz ya está ya tiene todo luz ¿vale? ahora ahora necesito aquí hacer una cosa ah claro esto debería estar más cerca para que funcionara ¿veis? ¿la idea cuál es? la idea es aquí habrá que meter algo por ejemplo vamos a poner uno de acero ¿vale? y uno de fertilizante ¿vale? y esto ahora no me lo va a sacar ¿verdad? dime que no por dios no ¿veis? esto se utiliza como filtro así funcionaban menos mal que vi algunos algunos gameplays de minecraft en los que en los que se utilizaban un sistema para decir esto estas dos cosas que están aquí metidas se utilizan como filtro ¿no? y si yo ahora meto aquí acero y fertilizante la máquina me va a detectar esas dos cosas y me las va a separar a cada una por un lado ¿verdad? el problema volvemos a lo de siempre volvemos a lo de siempre que esto lo saca de uno en uno que es que no me interesa no gano nada eso tíralo ahí ahora lo cojo no gano nada con esto tío os juro que intento descubrirlo aquí me hagan daño oh hostia aplastado por el acero vale vamos a parar esto ¿vale? si quito estos dos ya los filtra ¿no? los objetos ¿esto qué es? ¿esto es el fertilizante? ah pues sí es que había terminado ya con el acero ¿verdad? sí vale este me lo está mandando directamente aquí y esto ahora mismo no está haciendo nada porque tiene pues ah claro que es un telar vale vestido jersey chaleco bla 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 traje obviamente son cosas normales ¿vale? que no me permito hacer cosas más fertilizantes no creo que me sirva de mucho el fertilizante no voy a mentir ¿has terminado ya? ¿te lo has comido todo? ¿falta algo? vale sigo sin saber como se hace esto sería genial que me en serio pasa algo y le meto yo que sé un trozo mutilado de algo a ver ¿dónde está el...? obviamente no lo cogerá ¿no? a ver tú ven para acá perdona ¿perdona? ¿perdona? ¿ah no te vas a dejar hacer? cacho cacho mir ahora gracias permiso ¿eh? lo mismo de aquí me puede hacer un rico estofado oye yo que sé espero que no andes buscando Dios perdona a que te... a que bajas al cepo otra vez ¿eh? voy a poner esto aquí no, no claro como no es un objeto como no tiene una idea como tal simplemente es una pata pues se pierden el limbo de los objetos pero estaría guay una cabeza humana ¿sabéis? y que esté constantemente subiendo y bajando subiendo y bajando subiendo y bajando subiendo y bajando ¿sabéis? entonces ¡ah! mirad ahí estaba y esto que se ve que da un trocito de acero atascado lo de guazo en acero vale pues no sé en serio yo lo he intentado ¿vale? niños y niñas que sé que hay unas cuantas por ahí imagino que las habrá vamos yo lo he intentado ¿vale? no digo que este DLC sea malo que también no en serio no digo que sea malo tiene muchas posibilidades pero yo no estoy en Fallout o sea yo no me pongo a jugar a Fallout para estas cosas ¿vale? yo me pongo a jugar a Fallout para vivir historias emocionantes ¿vale? voy a quitar voy a desguazar todo esto porque es que la verdad no me interesa seguramente haga eso ¿vale? me haré una un telar obviamente no ¿vale? me haré una una de estos una de una de estos de munición en casa oye la tenemos ahí y cuando me interese hago munición ¿vale? si me sobran objetos los meto y que se hagan automáticamente pero toda esta cosa de los circuitos es que no va conmigo y que seguro que hay gente que hace maravilla y que si las hay en Minecraft bueno hombre con mods es mucho más fácil porque tú estás diseñándolo a tu modo ah nunca mejor dicho modo aquí no aquí no es tan fácil porque o sea porque es al modo de BT que BT lo ha hecho en fin que no sé si me he explicado con claridad creo que no obviamente pero no me gusta no sé ¿vale? es lo que digo me puedo hacer una de estas en casa y así pues munición que me falta escopeta pues a darle caña fuerte y flojo con la escopeta ¿vale? pero bueno que yo lo he intentado ¿vale? que no se diga ¿hay cosas nuevas de esto? a ver aquí también el inodoro mostradoro tomarnos ¿esto ves? no, esto no es nuevo vale lo de colgar pescado sí bueno, si esto ya lo vimos un poco vale, voy a hacer voy a hacer unas cuantas camas ahora que se las han como buenos campeones se las han currado ¿por qué no tienen agua? les he quitado agua yo no les he quitado agua perdona que te diga a mí no me llaméis mentiroso perdona que no veo unas cuantas camas así una dos tres necesito un montón por cierto cuatro cinco seis siete y ocho no sé si podrán entrar desde cualquier lado pero bueno yo les hago las camas y que se busquen la vida ¿vale? yo lo he intentado de hecho voy a hacer una aquí ¿vale? por si alguien quiere dormir con un cadáver de un necrófago al lado ¿vale? oye que cada uno tiene sus fetiches ¿vale? aquí de hecho voy a hacer más voy a hacer veinticinco camas que son las que ellos quieren ¿no? seis veinticinco o veinticinco camas otra aquí a la vuelta de la esquina ¿vale? por si vienes con mucho sueño te acuestas del tirón te tiras a la cama ¿vale? ¿dónde más? ¿queréis más camas? yo os hago más camas mira esa casa en lo alto de la colina es muy acogedora ¿vale? pues aquí os voy a hacer otra cama ¿veis? es súper acogedora hay un cadáver humano y una chimenea ¿quién es este señor? es un colono de hecho ya hay una cama aquí o sea un colchón pero es una cama y el señor ¿no? el señor colono a ver hola ¿cómo estás? sacando la basura ¿cómo no? pues y ya está ¿vale? se ha roto se ha colisionado de verdad o vale mirad están ansiosos están diciendo hostia cama nueva ¿sabéis? es que no se lo esperaban soy yo vivo para dar ¿sabéis? voy a espérate voy a tirar esta esto me darán tela además sí tres de tela oye pues algo es otra cama aquí otra cama aquí es que se lo merecen la verdad llevan aquí años es que creo que fue de los primeros de los primeros de hecho los voy a poner así mejor ¿no? este fue de los primeros asentamientos que conseguí aparte de obviamente el suelo está hecho una mierda pero bueno que a mí la física me da igual ¿vale? fuck the physics the physics joder me habéis entendido perfectamente vale ahí no puedo ir aquí aquí voy a meter más camas obviamente solo le faltan mira aquí 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 ya metí camas ¿no? no podía meter más si era por camas mira una aquí ¿vale? y otra aquí ¿queréis más camas? que no que no hay problema ¿vale? y os voy a hacer un pozo un pozo así pero grande no un pozo no puedo te deberían de dejar o sea puedes puedes sacar agua de la nada pero no te dejan hacer un pozo ¿sabéis lo que quiero decir? es un poco decepcionante vamos a hacer una cama aquí esto mira esto está muy triste vamos a hacer otra cama aquí así esta ¿vale? me gusta más por variar que no se diga ¿vale? esta es la habitación alegre porque tiene dos camas diferentes 25 camas ¿cómo os quedáis? ya podéis dormir como campeones y ahora vamos a hacer agua ¿vale? ¿recordáis? ese generador que os puse pues voy a hacer otro diferente ¿vale? porque ese no me convence pero os voy a hacer agua a montones y vamos a terminar este vídeo dejando a la cooperativa Sunshine Tidy mejor que nadie ¿vale? un generador grande esto lo han cambiado ¿verdad? no es el mismo de bolino no me interesa voy a hacer uno grande total ah no, no voy a hacer uno de estos aquí que no se diga además me da mucha experiencia y eso siempre mola y agua voy a poner obviamente un par de bombas de agua voy a poner una de momento ¿perdona? ahora necesitan más claro necesitan 25 de agua lo que no sé por qué la comida la comida vale ahora sí y ahora vamos a hacer 6 de comida tío para 25 personas digo sin entenderlo pero bueno que ellos mismos ¿vale? hago unas cuantas calabazas más por si se les da por cultivar ¿vale? una aquí por si tienen hambre pues nada oye por si queréis más os pongo más ¿vale? así mirad por aquí ¿vale? algo más ¿el afilador no? porque esto me interesa a mí maíz pues maíz os puedo dar pero vamos queréis maíz toma maíz toma maíz toma maíz toma maíz 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 ya necesitarán defensas porque claro tanto maíz tanto maíz pues te viene la gente loca del maíz ¿vale? pero pusieron un tercer nivel de estos no me equivoco yo vale es que la verdad para hacer las cosas del DLC este preferiría seguir haciendo la la de esto del yermo la verdad mira defensa voy a poner unas cuantas torretas de las básicas ¿vale? que no requieren ni me he quemado un montón de gracia porque no requieren ni vale defensa ya está perfecto y aquí hay gente que está muy aburrida pues mira tú al maíz ¿vale? a tope con el maíz el brahman el brahman es un flojo no hace nada nunca ¿vale? pero bueno no pasa nada tú al maíz ¿vale? así y tú ya estás amaizada ¿no? pues ya está ¿qué hay por aquí? no pues ya le había puesto calabaza por aquí aquí ah ya están fíralos si es que si es que no es que es que no se lo piensan míralos ya están ahí a tope a tope con el maíz y con la con las mierdas vale a partir de ahora cooperativa Sensai Tiding empezará a hacer un sitio maravilloso próspero y año nuevo o sea perdón pero hijo mío con lo que te acabo de montar aquí además a Damion City no puede ir no puede ir los necrófagos aunque eso era con el antiguo de esto ahora a lo mejor sí bueno pues a mi modo de ver lo que digo cuando retoquemos la base también toca la verdad hace tiempo que toca ya toca lo mismo el próximo vídeo retocamos la base un poco más vale porque y le metemos cosillas que queríamos hacer desde hace mucho tiempo tú qué llega lo tuyo te veo cansado acuéstate es que estoy hecho un padrazo vale que lo mismo hacemos eso porque yo qué sé porque no se me ocurre nada mejor que hacer eh hmm latido de tragador claro que sí cristal tócate los huevos vamos y ácido obviamente y eso después te lo zampa que no se diga eh que que eso que no sé me apetece más seguir con el DLC con Far Harbor e investigarlo a a hacer construcción la verdad porque después de este vídeo estoy agotado que sí que puede que haga ahora una de estos de munición en casa y la deje hecha pues puede que lo haga vale pero no no es otro otro que se queda dormido eh otro que se queda dormido en cualquier lado vente pa' acá ah y ya está y por qué no tengo una de estos que si no te arropaba eh eh que te pasa quien es quien es que has visto no me jodas de verdad en serio nunca lo habría nunca lo hubiera imaginado hostia mira que sí que había gente ahí por qué no ah vale porque voy con un pico no no qué haces chaval ah que por eso estaban estaban ahí 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 tonteando eh los tíos cabrones eh a ver esto bueno esto te lo puedes quedar vale me quedo aquí con hijos de diciembre que mola un montón hay gente por aquí aquí entramos ¿se acordáis? en su día tenía una entrada subterránea ¿quién es? vamos a pensarlo con un estrello aquí hombre que se entre esto tiene una entrada subterránea aquí ¿veis? que comunica con otra zona y aquí hay una historia apasionante de dos hermanas una la secuestraron porque era tonta el culo ahí no unas cosas vale y aquí no hay absolutamente nada ¿vale? para que lo sepáis ¿vale? esto es información que yo os brindo una cabeza para ahí al otro lo voy a dejar vivir me apetece vale pues lo dicho ahí abajo ¿qué hay? ahí están los saqueadores ¿verdad? ah, no porque hay un ah, que sí hostia, el núcleo de fusión mira que bien ah, que bien buena ¿dónde está ese cabrón? estoy aquí ¿dónde? ¿alguien más? ¿quién es da? ¿qué ha pasado? a otro bueno ¿alguien más? pues yo que es una manera que tengo ya lo es que ya lo he dicho muchas veces ¿qué haces? ah, que no lo que no lo ha matado me dio a lo tonto a lo tonto y no lo ha matado mira que la tontería al final subo de nivelito que jica es el tío en serio a ver que voy para allá vamos a terminar bien el vídeo coño ¿qué pasa, hombre? ¿alguien más? hay gente, ¿verdad? no puedo entrar aquí por algún motivo pero aquí hay gente no se puede entrar por la puerta además ¿eh? qué cosas aquí había una servo armadura ¿vale? por si alguien alguien no ha venido aquí nunca ahí dentro había una servo armadura ya no la hay porque ya la cogimos en su día pero ahí dentro había una servo armadura ya está no hay más gente tío que quería subir de nivel pues no hay gente pues me han cortado el rollo a ver no quede ninguno aquí me cortasteis el rollo que este se lo maté bueno pues nada ¿qué le vamos a hacer? me llevo esto bueno niños y niñas ahora de verdad hasta aquí el DLC es de contraption por lo que a mi respecta ya hemos visto todo lo que queríamos ver y más o sea no hemos visto nada hola voy a subir de nivel ah pues no vale como digo no me veo yo con la fuerza y el valor para hacer más más cosas porque no las entiendo directamente tendría que experimentar mucho por mi cuenta y no tengo tiempo ni ganas de hacerlo este DLC ahora a mi ha sido completamente innecesario al igual que el de Wasteland Workshop no os voy a mentir que si no hubieran estado me hubiera da igual aquí ya estuvimos aquí no debería de haber nada no estos archi existen y aquí no debería de haber nada no vale o sea os lo digo así para que lo sepáis voy a ver gente por ahí verdad no vale está ya no pero bueno que eso que lo voy a dejar ya ¿vale? porque es que lo único que estoy haciendo ahora es matar bichos ¡ah! ¿qué es? tu puta madre coño adiós madre mía está chocado con más vale ahora sí lo voy a dejar ¿vale? que con nada más que estoy matando bichos estoy haciendo el tontaco no estoy haciendo nada vaya hombre uno ah que tienen ah que tienen ahí un colono espérate voy a terminar el vídeo como si es número ¿vale? y el colono andando tan tranquilo no sé si se ha habido a cuenta el detalle el tío va ahí ¿qué tal? ah no tan tranquilo si te acaban de salvar la vida hijo de puta que te iban a comer a ti pero cacho de tonto espérate hay una tocho mosca por ahí que la he visto no la he visto pero se ve está por ahí ahí está ¿qué pasa? ¡ah! ¡ah! que ha sido ¿eso qué es? pues nada oye que no voy a subir de nivel bueno ya perdón me he quedado bloqueado espero que os haya gustado el vídeo un saludo a todos muchas gracias y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo